Shalom familia, shalom hermanos y amigos que nos sintonizan en el nueva semana en casa de Israel Yará y el estudio de cada semana de la porción de cada semana. Esta semana estamos con la porción Vayishlach, una porción bien interesante y hoy vamos a ver la conexión y la comparación o como usted quiera verlo entre lo que Yeshua hizo cuando oró en el Getsemaní mientras estuvo solo y ahora y Jacob también, Jacob estuvo solo en un momento determinado y hubo luchas internas y difíciles que tuvo que luchar. Hoy vamos a ir a dar una visita por el Nuevo Testamento o las escrituras del primer siglo o las cartas de nuestros discípulos de los nazareos. Vamos a verla y vamos a ir conectando cada cosa con la historia de la porción de esta semana. Antes de continuar o antes de empezar con el estudio, quiero invitarles para que si desea venir a nuestra congregación Casa de Israel Yará puede hacerlo. Nosotros estamos en completo funcionamiento. La congregación está abierta para usted si quiere visitar, ir a una quejilá, quiere ir a una asamblea, quiere ir a congregarse en el sábado como la escritura lo encomienda. Pues mire, ahí está Casa de Israel Yará. Nos reunimos cada sábado a las 3 y 30 de la tarde en el 6 3 11. Nuestra dirección es 6 3 11 y hoy es 17 92 al norte de la ciudad de Davenport en la Florida Central. Ok, visítenos, vaya de la vueltita por allá para que adore, cante, ore con nosotros, traiga a sus hijos para que sus hijos compartan en la escuela sabática y venga con ánimos y deseo de estudiar la palabra, de ir por la escritura y aprender. Nosotros en Casa de Israel Yará deseamos aprender cada vez más acerca de nuestro Redentor Yeshua y de su padre, nuestro padre celestial de el eterno Jehová es su nombre, porque él es uno y su nombre es único y él reinará para siempre. Así que vamos a estudiar y conocer su reino y trabajar para él. Gracias por estar en esta tarde, esta noche, en el día que esté viendo el mensaje con nosotros aquí en Casa de Israel Yará. Quien les habla es el pastor Gabriel Paredes, que con mucho gusto y con mucho anhelo y con mucha alegría me gusta llegar hasta ustedes. Estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, unos tiempos duros, tiempos de prueba para todos nosotros, no solamente los creyentes, sino para nuestros vecinos y personas que no tienen ni siquiera la idea de que hay esperanza en el nombre de nuestro Elohim. Jehová es su nombre. Hay esperanza en él y nosotros tenemos que aprender a utilizar nuestra fe, ser constantes y ser fieles en nuestra fe para servir al eterno. Que cuando vengan las pruebas y vengan los momentos difíciles, nosotros estemos listos para mantener nuestra fe y mantener nuestra lealtad a nuestro Rey eterno. No solamente eso, no solamente eso. Si nosotros usamos nuestra pequeña medida de fe, el Padre nos va a aumentar la fe. Hoy usted puede usar la fe para ver grandes maravillas y grandes cosas. Sin embargo, yo les digo, hoy necesitamos más la fe para poder mantenernos firmes creyendo en el eterno, sabiendo que él tiene un propósito y tiene un mensaje y él tiene una vida excelente o más excelente para nosotros los creyentes. En medio de este caos, en medio de la situación difícil, de la incertidumbre, en medio de la opresión, como en muchos países hay opresión, en medio de la supuesta pandemia, en medio de todos los problemas que estamos viendo. Nosotros los creyentes en Yeshua, nuestro Mesías y nosotros que honramos a Elohim, tenemos que mantenernos firmes y abrir nuestros ojos, mirar hacia el cielo, manteniendo nuestros pies firmes en la tierra, sabiendo que fuimos llamados a cosas mayores y cosas mejores, a más excelencia. El Padre nos ha preparado para este tiempo. Si no nos estuviéramos aquí, créame, nosotros confiamos y creemos en lo que el eterno hace y dice. Y si no fuera porque el eterno nos ha sostenido, no estaríamos aquí. Si no fuera que él confía en que podemos ser leales y que tenemos la capacidad para servirle, no estaríamos aquí. Esa es la historia de la vida de Jacob. Jacob, precisamente, si no fuera porque Jacob se mantuvo fiel, firme, sirviendo al eterno, confiando en que el eterno tenía mejores planes y promesas para él, él no hubiera sido enviado, no hubiera sido preparado y no se le hubiera dado la primogenitura como se le dio desde antes de nacer. Hágalo el esfuerzo suyo. Aprenda de nuestros padres. Aprenda de los próceres, los primeros padres que sí estuvieron con nosotros. Sí, nosotros estuvimos en ellos, perdón. Sí, nosotros estuvimos en ellos cuando ellos pasaron todas estas problemas y vicisitudes y fueron fieles. Por alguna razón hoy el Padre te ha sostenido con vida porque has sido fiel y hay algo en ti, hay algo intrínseco en ti, en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu DNA. Hay algo que lo depositó para que puedas sobrevivir y supervivir estos tiempos difíciles que estamos viviendo. No estamos para morir, no estamos para abandonar el bote, no estamos para desesperarnos, estamos para demostrarle al mundo que aunque tinieblas cubran la tierra, nosotros los hijos del eterno, sobre nosotros amanecerá Jehová de los ejércitos y sobre nosotros será vista su honor, su gloria. Va a ser visto sobre nosotros. Hágalo correcto, amado. Sea fiel, sea firme. Mantenga su lealtad al eterno. Recuerde sus promesas. Todo eso lo vamos a ver en esta porción durante esta semana. No solamente hoy, hoy solamente lo que tengo es un ratito con ustedes aquí, quizá una hora, pero mañana a las 11 de la mañana también los caballeros nos reunimos y estudiamos la porción y vamos a profundidad a ver todos los pequeños detalles de la porción. Mañana vamos a estar estudiando la porción durante la mañana a las 11 solo. Ustedes los caballeros que deseen pasar por aquí, que deseen pasar por Casa de Israel Yará, están invitados. Pueden llegar a las 11 de la mañana. Estamos ahí hasta la una de la tarde estudiando. Es el Día del Señor. Nosotros no trabajamos en el Día del Señor como Él lo mandó. Nosotros lo que hacemos es orar, estudiar la Escritura, compartir con nuestra familia, reunirnos en asamblea, congregación, como dijo, como dice la Biblia. La Biblia dice que nos reunamos a estudiar en el Shabbat y luego al final del Shabbat. Entonces cada quien sigue haciendo lo suyo, la vida como seis días tenemos para hacer nuestra vida. Este día, este día de Shabbat es para el Eterno. Así que prepárese hoy. Bien, bueno, vamos a continuar hacia adelante. Vamos a estudiar la porción de Vayishlach. Vayishlach lo que significa es que Jacob envió. Entonces va la primera letra en el hebreo cuando empieza por va, V significa y entonces sucedió que envió Vayishlach. Yishlach es que Jacob envió siervos. Vamos a leer la Escritura, vamos a ir por ella y entonces vamos a ir aprendiendo. Les recuerdo que si quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de las redes sociales aquí en el Facebook. Nos puede dejar mensaje por Facebook, Casa de Israel Yara en Facebook. Nos puede dejar mensaje aquí en las enseñanzas de YouTube. También puede enviarnos su mensajito, nos pone su comentario. O me puede escribir a mí directamente, pastorgabriel.casadeisraelyara.com. Pastorgabriel.casadeisraelyara.com. Y aprovecho para darle saludos a mi hermano Will, que estuvo aquí anoche tratando de ayudarme con nuestros servidores para poder almacenar toda nuestra data y todos nuestros videos y nuestras enseñanzas. Están almacenadas, las estamos guardando del lado de acá, porque uno nunca sabe qué va a pasar al lado de allá y esto toma mucho tiempo y trabajo y esfuerzo y dedicación. También a María de Lourdes me escribió un email. Prontito te voy a estar contestando tu pregunta. Sobre todo los que me quieran escribir, pastorgabriel.casadeisraelyara.com. Muy bien, vamos entonces rápido a la escritura. Génesis capítulo 32, verso 3 en adelante. ¿Ok? Pero la porción anterior terminó en Génesis capítulo 32, verso 1 y 2. Vamos a leer desde el verso 1, capítulo 32, verso 1 en adelante. ¿Ok? Ok, vamos allá. Dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles. Y nosotros sabemos que la palabra ángeles lo que significa es mensajeros de Elohim. Mensajeros, muchas veces estos mensajeros vienen como en forma de hombres o como seres espirituales divinos. Normal y normalmente los ángeles se presentan delante de los hombres en la Biblia como hombres. Vienen hombres y son mensajeros del Eterno. Y estos ángeles se presentaron delante de Jacob. Y cuando Jacob los vio, dijo, este es un campamento de Elohim. Y llamó a aquel nombre, el nombre de aquel lugar, Mahanaim. Que de hecho, Mahanaim lo que significa es dos campamentos. Porque no es un campamento, sino dos campamentos. Y muchas de las opiniones dicen que estos dos campamentos eran porque luego Jacob dividió toda su familia cuando iban hacia el encuentro con Esaú. Que de hecho, no se supone que iba al encuentro con Esaú. Jacob se suponía que iba para Hebrón, donde estaba su mamá y su familia. Pero él decidió irse más hacia el sur, hacia Seir. ¿Ok? Y mañana vamos a estudiar un poquito más profundamente eso con los caballeros. Es importante que sepamos que Jacob salió hacia el encuentro con su hermano con una razón muy, 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 con algo muy razonable. No es que él estuviera en desobediencia. Muchos estudiosos dicen, no, Jacob no tenía por qué ir a ver a su hermano. Y sí, Jacob tenía que ir a ver a su hermano. Y Yeshua nos enseñó eso. Nos habló clara y específicamente si algún hermano tiene algo en contra tuya. Cuando traigas tu ofrenda, dijo Yeshua, cuando traigas tu ofrenda al altar y algún hermano tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda ahí y ve y reconcíliate con tu hermano. Y luego traes tu ofrenda. Yeshua nos enseñó algo que quizá nosotros como estudiosos de la Escritura no lo vemos a simple vista. Pero si eso usted lo mantiene detrás de su, detrás de su, en the back of the mind, en su cerebro aquí, como que lo tiene en el subconsciente. Mire, hermano, una de las cosas que yo, que a mí me, el Padre me ha permitido tener es una mente que yo recuerdo muchas cosas bien rápido. A mí yo tengo esa mente como que y no voy a los detalles supersivos o los detalles, los detalles que son superficiales, sino que me gusta ir y profundizar en pequeños detalles. Y una de las cosas que yo le recomiendo a usted como estudiante de la Escritura es que usted lea la Torá, lea, lea, lea y la vuelva a leer y repite y la vuelve a repetir. Y parece aburrido, pero porque otra vez son cinco libros nada más, cinco libros que usted tiene que leer y aprendérselo y lea la vida de Yeshua. Apréndese esas dos cosas. Luego, cuando usted ve todo el intermediario dentro de la Escritura, todo lo que son los libros históricos, proféticos y los salmos. Y cuando ve las cartas de los discípulos y cuando empieza a ver el libro de Apocalipsis, las cosas son más claras. Porque su mente va a reconocer cosas que están allí, pero no tiene explicación porque a nosotros siempre nos explican como que con esa metáfora y esa y mucho de la Escritura. Casi todo la Escritura tiene contexto. De hecho, una de las leyes de la interpretación hermenéutica de la Biblia es que la Biblia no se contradice y que la Biblia tiene que probarse a sí misma. Nosotros tenemos que tener eso en mente. Por eso es que cuando yo leo cosas, no estoy leyendo allí nada más. Cuando yo leo la Biblia, yo no estoy leyendo ahí nada más. Mi mente está recurriendo por toda la Escritura y buscando conexiones y cosas que se relacionen. Ahora aquí mismo nosotros vemos que Jacob siguió para seguir. Entonces se encontraba con estos dos campamentos. Y es porque Jacob estaba buscando la forma de reconciliarse con su hermano. Entonces dice aquí. Envió Jacob, en Vaislach, envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú. ¿Verdad? Mirad cómo dice. Aquí el verso 3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a su hermano en la tierra de Seir, campo de Edom. ¿Por qué se llama campo de Edom? Porque ese era el lugar donde vivía su hermano Esaú y donde su hermano Esaú había hecho su reino, su dominio. Acuérdense que el padre de Esaú le prometió que él iba también a prosperar conforme al esfuerzo de su mano. Y él se fue a donde vivía su padre, su abuelo, tío abuelo, si se puede decir, o su tío básicamente. Su tío Ismael, el tío por parte de Abraham. Y se fue y se casó con una de las hijas de Ismael. Entonces él estableció su campo allí. Es el campo de Edom. Es el campo de Esaú. Esaú se convirtió en un gran líder fuerte y dominó sobre esa tierra. ¿Ok? Entonces hacia allá se dirigió Jacob para reconciliarse con su hermano. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob. Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Ok, mire. Envió a decirlo a mi señor. Ahí es donde las personas piensan. Ahí está. ¿Viste? Como él no tenía por qué decirle señor. Él no tenía por qué decirle su señor. Señor, porque si él le dice señor, que aquí está la palabra señor, Lord, Master, es Adón. Aquí de hecho dice Adón. Sí, aquí dice en hebreo. Aquí en esta palabra en hebreo dice Adón. Él no tenía por qué decirle Adón a este señor, si se quiere, ¿verdad? Porque este señor se suponía que no era su señor. Se suponía que era. Jacob era señor sobre él. Ok, vamos a dejar eso por ahí y vamos a continuar. So Jacob teniendo toda la autoridad porque él era el primogénito. Él se le dio la primogenitura. Se le dio ser señor sobre todas las cosas. Entonces regresa y Elohim le había dicho a él. Acuérdense que en este camino, mientras él está de regreso, él no se ha encontrado con, todavía no se ha encontrado con Elohim. Él va de camino a encontrarse con su hermano. Pensando y recordando la promesa que Elohim le había dado. De que todo iba a ser de él. Y luego él le dice, señor, también yo quiero. Yo sé que tú me diste todo esto, pero quiero reconciliarme con mi hermano. Porque sé que él está buscando para matarme. Y yo no quiero presentarme delante de ti cuando alguien tiene algo en contra mía. Y ese Esaú tenía algo en contra de Jacob. Muy razonablemente tenía algo en contra de Jacob. Pero ¿quién tenía la culpa? Esaú mismo regaló, le dio a él su primogenitura porque la rechazó. La menospreció diciendo, ah, si un día yo me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Bueno, ahí tiene. Perdió la primogenitura y perdió todas las bendiciones. Y Jacob lo pusieron, señor, sobre él. Ahora Jacob quiere regresar, pero él quiere cerrar capítulos. Él quiere atar los cabos, cerrar capítulos, quemar las barcas, tumbar los puentes y seguir adelante. Ir a tomar posesión de lo que le corresponde a él. Pero en buena alid con su hermano. Bien, resuelto el problema con su hermano. Bueno, no voy a hablar más de esto porque no quiero desviar mi tema de hoy. Los viernes yo estoy estudiando la porción, pero estoy conectándola con la parasha. Estoy conectándola con los escritos del primer siglo, con la vida de Yeshua, nuestro Mesías. Por eso no voy a continuar en esto. Solamente le creé ese preámbulo para que usted supiera en qué condición está Esaú, perdón, Jacob. ¿Cuál es su lucha mental mientras él va? De hecho, él le dice al padre. Este, aquí, perdón, vaya en el verso 7, se lo voy a colocar para que vea. Entonces, Jacob tuvo gran temor. ¿Por qué tuvo gran temor? Porque los mensajeros, lo ven aquí, los mensajeros. Ok, es la misma palabra que se usa para, para decir malaj o ángel. Los ángeles volvieron a Jacob diciendo, ¿qué ángeles? Bueno, los mensajeros que él le envió a Esaú. Vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob se asustó. Ay, qué bueno, se encontraron con mi hermano, le llevaron el regalo, debe estar contento. No, viene con cuatrocientos hombres. Ay, ay, ay. Pues entonces se angustió. Se angustió Jacob y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y por lo menos así salva su genealogía, ¿verdad? Y dijo Jacob, hace una oración. Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac. Jehová que me diste. Vuélvete que me dijiste, perdón. Jehová que me dijiste. Vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. A menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos majanaín, dos campamentos, ¿verdad? Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó lo que le vino a la mano, un presente para su hermano Esaú. Y ahí está la lista del presente. Pero mire la oración que le está haciendo tan importante. Líbrame de la mano de mi hermano. Yo soy, primero lo alaba, ¿verdad? Verso 7, ¿verdad? Perdón, verso 9. Y Jacob dijo, Elohim de mi padre Abraham y de mi padre Isaac, Jehová que me diste. Que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor que soy que todas las misericordias, ¿verdad? Luego dice, líbrame ahora, verso 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaí, porque le temo, Esaú, perdón. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Él está orando para que sea librado de la mano de Esaú. Esaú, por favor, líbrame de la mano de Esaú. ¿Quién es Esaú? Si se acuerdan las semanas anteriores, estudiamos que Esaú es Edom y que Edom es Roma. Que Herodes era un Edomita. ¿Se acuerdan? Estudiamos. Ok, pues vamos ahora al libro de Mateo capítulo 26, si son tan amables. Mateo capítulo 26 y vamos a escuchar la oración de nuestro Mesías, Yeshua. Aquí estamos, capítulo 26, verso 36 en adelante. Ok, mírelo aquí. Verso 36. Y dice. Entonces. Verá, pero vamos a leer un poquito antes. Dice. El 31. Entonces Yeshua les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, señor, yo nunca me escandalizaré. Yeshua le dijo, de cierto, te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, no fue solamente Pedro. Ok. Hello. Ah, que usted no había leído eso. Todo el mundo le echa la culpa a Pedro. Pedro. Ah, Pedro. Pedro me negó tres veces. Mire, todos los discípulos lo dijeron. Aunque me sea necesario morir, no te negaré. Y todos dijeron lo mismo. Entonces, llegó Yeshua con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse de gran manera. ¿Por qué estaba triste y angustiado Yeshua en gran manera? Cuando él sabía desde un principio que ese era su propósito al haber venido para morir, para ser entregado por nosotros. Buena pregunta, ¿verdad? Porque no todo el mundo, o sea, todos los seres humanos tenemos miedo a la muerte. Eso es normal. Sí, pero entonces Yeshua no era un ser humano. Era 100% hombre, 100% Dios, ¿verdad? No. Él era humano. No era en su categoría entre medio de nosotros. En su capacidad era un hombre y tuvo miedo. Y esto es una muestra clara de que era hombre. No era cualquier hombre. Era un hombre divino que vino de Elohim. Pero en su capacidad de hombre tuvo miedo también. Se asustó. Tenía temor como Jacob. Jacob tenía la promesa y lo habían puesto por encima de su hermano Edom o Esaú. Pero tuvo miedo de encontrarse con él. ¿Por qué Yeshua tenía miedo de encontrarse con lo que le tocaba hacer? Mira lo que pasa. Se entristeció y se angustió en gran manera. Entonces Yeshua dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro llorando diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido verar conmigo ni una hora. No habéis podido verar conmigo una hora. Velad y orad para que no estéis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él es la carne. ¿Carne es débil? ¿Qué? ¿Cómo es posible que Yeshua diga que la carne es débil? No se pregunta, no se hace usted esa pregunta. ¿La carne es débil? ¿Yeshúa? Porque Yeshua era hombre. Estaba en la carne como cualquiera de nosotros, con la diferencia de que él no pecó, no se dejó llevar por las tentaciones de la carne. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces, orando y angustiado, tratando de resolver este problema, vino otra vez a donde los discípulos, a ver si estaban ayudándolo, apoyándolo, apóyeme muchachos. Y los encontró durmiendo otra vez porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, los miró y dijo, bendito, están dormidos los muchachos. Bueno, dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo lo mismo. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero si no, que se haga tu voluntad. Y ahí finalmente, la tercera vez, Yeshua decidió aceptar la voluntad del Eterno de enfrentarse a Edom, enfrentarse a los romanos. No fueron los judíos los que lo mataron, fueron los romanos. Entonces, cuando Yeshua ora por tercera vez las mismas palabras, se levanta, va donde los discípulos y les dijo, Dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Qué pecadores? Los romanos, levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Ok, mientras todavía estaba hablando, llegó Judas y mucha gente con espada y palo de parte de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, les había dado señal diciendo, Al que yo besare, este es. Prendedle. Wow. Wow, wow, wow. Vamos otra vez a Génesis capítulo 32, si es tan amable. Al que yo besare. Yeshúa también estuvo en angustia como nuestro padre Jacob. También estuvo en dolor y en dificultad y también con un beso fue entregado. Hay una diferencia entre estas dos cosas. Nosotros no nos vamos a fijar en el beso. Nosotros no nos vamos a fijar en este preámbulo que Jacob está viviendo. Yeshúa fue traicionado por Judas y entregado a Edom. Jacob, Jacob, mire, vamos a leerlo. Estamos aquí en el capítulo 32, ¿verdad? Dice de la siguiente manera. Después de la oración. Dice que durmió y tomó lo que le vino, le envió un presente. Pero vamos a ver al verso, a este verso, 22. Dice aquí que apaciguaré, aquí, verso antes, verso 20. Y diréis, también he aquí tu siervo Jacob, viene tras nosotros porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro y quizá le seré acepto. Y pasó, pues, el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Entonces, mientras estaba Jacob durmiendo, él se levanta por la noche. Mira, se levantó a medianoche y tomó a sus mujeres y a sus dos siervas y a sus once hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo, solo se quedó Jacob y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. So, Yeshua estaba solo, prácticamente solo. Dejó a sus discípulos en un lado, los doce discípulos representativos de las doce tribus de Israel. Él los deja a un lado y Yeshua se mueve a otro lado y entonces ora. Y va y retorna a ver a sus discípulos. Va, retorna a ver a aquellos que se suponía eran su apoyo y los ve durmiendo. Jacob, sus tribus, sus hijos eran pequeños. Sus esposas y sus hijos, pues, los deja a un lado, divide el campamento, se va a este otro lado y se encuentra solo. Y estando solo allí, se encontró con su, con su, aleluya, se encontró con su lucha más profunda y más fuerte. Usted piensa que la lucha de Yeshua más fuerte era el morir en el calvario, morir en el madero o el daño que le iban a hacer. Su lucha más fuerte, morir en el calvario era fácil para Yeshua por el simple hecho de que él fue destinado para eso. Él sabía lo que se iba a enfrentar y él tenía las capacidades de Elohim. Lo más, la lucha más fuerte que Yeshua tenía era su lucha con su mismo, con su yo, con él mismo. Él peleando con él, con su naturaleza en su momento, su naturaleza carnal. Estaba pensando, caramba, ¿cómo hago yo para pasar esta copa sin hacer que mi carne se debilite y sin que hacer que, porque el cuerpo es débil, ¿no? Eso fue lo que él dijo. Pues, ¿cómo hago yo para vencer esto que me está atacando de tal manera que quiere dominarme para convertirse en mi Dios, en mi jefe, en mi Adon, en mi Adoní? Esta es mi lucha más fuerte. Yeshua tenía la lucha más fuerte, era contra su propia carne, que le decía, tranquilo, ríndete a Adon, ríndete, entrégalo todo ahí, déjaselo y vas a sobrevivir. No vas a tener que pasar por esta lucha. El problema no era la muerte, el problema era poder mantenerse puro. Nosotros pensamos que el problema más grande que tenemos es si vamos a morir cuando Elohim tiene nuestros días contados. Y la muerte ciertamente nos puede llegar en cualquier momento, aunque mire, aunque usted esté en el lugar más pacífico y recóndito de la tierra, la muerte lo puede visitar allí porque su tiempo ha llegado. El miedo no es ese. El miedo es ceder. El miedo es rendirnos. El miedo es pecar voluntariamente con el fin de protegernos. Y nosotros pensamos que nuestro miedo es la muerte. Cuando la muerte como quiera va a llegar, el verdadero miedo dentro de nosotros es la traición, el traicionar a Elohim, traicionar nuestro propio sistema de valores, traicionarnos a nosotros mismos. Ese es el miedo más grande que nosotros tenemos porque sabemos el resultado. Y entonces, la lucha es contigo mismo. Jacob luchó con sus propios miedos. No, pastor, no diga eso. Jacob luchó con el ángel de Adonai. En ninguna parte, dice, que luchó con el ángel de Adonai. Él luchó con sus miedos. Dice la Escritura que luchó con un hombre, con el miedo más grande que él tenía. Someterse a los pies de Esaú. Yo soy de los que opinan que él luchó con su hermano Esaú. Su hermano vino de noche oculto para tratar de matar a su hermano, para quedarse con todo. Y Jacob luchó con él y no se dejó vencer. Jacob llamó a su hermano Adoní. Escúcheme bien, lo llamó Adoní. No lo dijo Adonai. Yo soy tu siervo, Adoní. Dígale a mi Adoní, mi señor. Y es un término que se usa por toda la Biblia, se usa igualito. Dile a mi señor que yo soy su siervo. Estaba caminando en aguas peligrosas, pero es la humildad que Jacob tenía. Es la sencillez de corazón, el estar dispuesto a entregarlo todo. ¿Sabe a quién? ¿Sabe a quién le correspondía toda la herencia de Arán? Labán, Betuel y toda esa gente. ¿A quién le correspondía Jacob? Porque eran de Abraham, su padre. Y padre, cuando estaban allá en la tierra de Arán, estaba Abraham con su familia. El padre le dijo, deja todo esto y vete, que yo tengo una tierra mejor para ti. Pero los que están ahí arriba, los que se quedaron en Arán, mientras Abraham se fue a la tierra de Israel, sabían que había alguien que podía reclamar esa herencia y podía reclamar esa tierra. Y si no era Abraham, era Isaac. Y si no era Isaac, era Jacob. Y si no era Jacob, eran sus hermanos, sus hijos. Entonces ahora él se retorna hacia la tierra de Israel y tiene el mismo problema. En Arán, todo el mundo es dueño de la tierra, se adueñó de eso, aunque él podía. En Israel, en Canaán, estaba ya también, que era su tierra, pero ahí estaba Edom, su hermano, Esaú. Y ahora está esa lucha interna. ¿Qué hago? Yo puedo dejar todo esto y entregarlo y salvo mi vida y salgo a mi familia. Quizás mi hermano me perdone y no me mate. Pero el problema era que él tenía que regir sobre la lucha más grande que él tenía que regir sobre lo que era por derecho suyo. Y la única manera que él, literalmente, como el mundo lo hubiera hecho, es mata a tu hermano y ahora eres libre de toda esa culpa. Pero Jacob no, ese no era el corazón de Jacob. Jacob quería reconciliarse con su hermano. No quería matarlo, quería reconciliarse. Yeshua, de la misma manera, Yeshua no quería matar a los romanos. Yeshua no quería que murieran todo el mundo. Al contrario, Yeshua dio su vida para que viviéramos, pero la tentación estaba allí. Él podía haber mandado a buscar ejércitos del cielo que lo defendieran. Pero le dijo a Pilato, mi reino no es como tu reino. Mi orden no es como tu orden. Nosotros no hacemos las cosas iguales. Nosotros perdonamos, restauramos, levantamos y no queremos matar a nadie. Nosotros queremos reconciliarnos y esa lucha interna en que yo digo, caramba, si yo que tengo todo el poder para matar a medio mundo aquí y quedarme con todo. Thanos, como Thanos, tengo todas las piedras, tengo todos los poderes para eliminar a todo el mundo. No, ese no es el carácter de nuestro Elohim. Ese no es el carácter de Jacob. Ese no fue el carácter de nuestro Mesías. Él quiso reconciliarnos a todos y nos reconcilió con Elohim. Jacob tenía la misma lucha. Y cuando llegó a ese campo que se encontró solo y angustiado y cuando se encontró en su momento más difícil, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a reconciliarme con mi hermano? Yo lo puedo matar, pero no quiero matar. Yo quiero reconciliarme con él. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me reconcilio sin perder la autoridad que yo recibí? Porque la autoridad que yo tengo es para poder mantener el camino de Adonai, el camino de Elohim, el camino que mi padre Abraham me enseñó. Y el camino que el padre Abraham me enseñó no es un camino de muerte, es un camino de vida. Yo tengo que esforzarme y pensar, estoy aquí solo, angustiado. ¿Cómo rescato mi relación con mi hermano? ¿Cómo traigo vida? Y mantengo la primogenitura, mantengo el mensaje, me mantengo enfocado hacia donde voy. ¿Cómo hago para hacer esto? Y se le aparece Edom, Esaú, en mi opinión, ¿ok? Esta es mi opinión, la opinión de Gabriel Paredes, es que quien se apareció allí fue Esaú. Y empezaron a luchar. Y Jacob prevaleció sobre su hermano. ¿Quién eres? ¿Por qué me pregunta mi nombre? ¡Bendíceme, hermano! ¡Bendíceme! ¡Tú eres el mayor! Se supone que tú, siendo el mayor, me des la bendición que mi padre me dio. Si tú me bendices, yo sigo tranquilo y estamos en paz. ¡Bendíceme! ¿Tú te llamas cómo? ¡Jacob! No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Esaú, sino Israel, porque prevaleciste con Elohim, no contra Elohim. No que luchaste contra Elohim, luchaste con Elohim y prevaleciste. Por favor, míralo de esta forma, míralo, vamos a verlo aquí. ¿Cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, varón, ¿ves? Mira, ponérselo aquí para que lo vean. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. ¿Por qué Israel? Porque Israel significa el que prevalece con Elohim. Porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, declárame ahora tu nombre. Y el varón le dijo, ¿por qué me preguntas mi nombre? Lo bendijo y ya, como Jacob, aquel lugar, el nombre de aquel lugar, Peniel. Peniel, esto es encontrarse o enfrentar a su el. El. Pen, Panaim, Panaimel. Peniel. ¿Por qué Pana y el? Porque la palabra Pana o Panaim es la cara. Y el es Dios, Dioses o Señor o como cuando dice Baal, Baal. Baal significa el Señor o en el Señor, ¿ves? Peniel, la palabra el significa Señor, significa en algunas traducciones, en algunos momentos se dice Dios, como en este momento, luchó con Dios, ¿verdad? Y dice, porque vi a Elohim cara a cara, aquí no usa la palabra el, usa la palabra Elohim. Peniel es uno. Y aquí dice, vi a Elohim, que es plural, cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado, Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera. Y por eso los hijos de Israel no comen de él, de esa cadera, hasta el día de hoy, del tendón que se contrajo. El cual es en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. La idea, hermanos, es la siguiente. La idea es la siguiente. Tenemos que aprender de nuestro Mesías, Yeshua. Yeshua nos mostró bien claramente. Y aquí hay un ejemplo demasiado claro, demasiado evidente, de que nuestras luchas no son contra carne ni sangre. Nuestras luchas son internas, son más fuertes adentro que afuera. O sea, nosotros tenemos más luchas dentro de nosotros, contra de nosotros, que las que tenemos con la gente de afuera. Porque al fin y al cabo, como yo le digo a mi esposa, mira, mi amor, todos estos problemas que nosotros tenemos, al fin y al cabo, mira, entramos en ese cuarto, cerramos la puerta y estamos tú y yo solitos. Y las luchas se tienen que acabar. Tenemos que estar tú y yo y fortalecernos el uno al otro. Y ser esta pareja, este matrimonio. Y encontrarnos a nosotros mismos. Nuestra lucha afuera, podemos luchar todo lo que querramos, pero al fin del día, todo el mundo agarra para su casa y se mete en su cuarto con su esposa o solo, depende. Y ahí vive. Y sigue y continúa la vida. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Aprender a continuar la vida. Mantener la vida. Seguir hacia adelante. No te rindas. Tu lucha más grande es aquí, dentro de ti mismo. Tengo que luchar para tomar la decisión correcta. Tengo que luchar para poder perdonar. Tengo que luchar para reconciliarme con mi hermano o con mi hermana. Tengo que luchar para perdonar. Tengo que luchar para que los que me quieren hacer daño, no me hagan daño. Que yo pueda reconciliar sin perder mi autoridad, mi posición, mis valores. Sin perder mis estándares, sin bajar mis estándares. Yo tenía un jefe que decía, cuando la cosa se pone dura, baja los estándares. No, no baje sus estándares, su moral. Cuando la cosa se ponga dura, mantenga sus estándares. Yeshua se le dijo a sí mismo. No, pasa de mí esta copa. Tres veces, Yeshua dijo. Y después dijo, muchachos, vámonos, que ya viene el que me va a entregar. Y cuando llegó el traidor, Judas, le besó, igual que Saúl, besó a Jacob. Al otro día de la lucha, mire lo que sigue diciendo. Alzando Jacob sus ojos, cuando salió el sol, al otro día, miró y venía Saúl. Y todo el ejército que venía con él. Ya eso venía, ya eso no se sabía que venía. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y los dos siervas, y puso a las siervas y sus niños delante. Luego Lea y a sus niños, a Raquel, y a los últimos. No le he puesto la Biblia aquí. Y a los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces. ¿Qué quiere decir que se inclinó a tierra siete veces? Es una forma de un saludo muy común en el Medio Oriente. Eso es normal. Más adelante lo vamos a ver. Primero vamos a ver a Abraham. Le hizo lo mismo. Abraham se tiró al piso cuando vio a los tres. Y los saludó. Y se inclinó delante de ellos. Le dijo, mi Adoní, mi Adoní, vengan a casa. Y yo les voy a reponer la fuerza. Les voy a dar comida porque para eso han venido aquí. Después siguen su camino. Y aquí Jacob hizo lo mismo delante de su hermano. Se inclinó delante de él. No perdió su autoridad. No perdió su posición de primogénito. Él no estaba negando al padre diciendo, ya Jehová no es mi señor. Él estaba haciendo una forma de saludo, un saludo de honra a su hermano. Porque estaba en la tierra de Seir. Estaba allá. En Peniel, yéndose a la tierra. Y entonces encontró con su hermano y él le da la honra. Entonces, dice aquí, Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. Y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron juntos. ¿Ok? No se crea los cuentos de la gente que dice que Jacob, perdón, que Esaú le mordió el cuello, o que le apretó el cuello, o que lo quiso chuparle la sangre por la yugular, como dicen algunos. No, se abrazaron, besaron y lloraron. Habían tenido una lucha toda la noche. Y Jacob logró reconciliarse con su hermano, porque Elohim lo bendijo. Y su hermano aceptó su señorío sobre él. Entonces, mira lo que dice. ¿Quiénes son estos? Y él respondió, Son los hijos que Elohim me ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas de ella, los niños, y se inclinaron. Y vino Lea y se inclinaron con sus niños. Y luego José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿Qué te propones con todo este grupo que he encontrado? Y Jacob respondió, El hallar gracia en los ojos de mi Adoní. Ahí la palabra que usa es Adoní, no es Adonai. Adoní. Hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y Esaú dijo, Suficiente tengo yo, hermano mío. Sea para ti lo que es tuyo. Mira lo que le dijo. Aleluya. Esaú no necesitaba la primogenitura. Esaú necesitaba nada de lo que Jacob tenía. Su padre le dijo, Tú vas a prosperar con lo que tú hagas. Yo no te voy a dar nada, pero lo que tú hagas va a prosperar y vas a estar bien. No te preocupes. Que el Padre, el Eterno, te bendiga con el fruto de la tierra, la lluvia del rocío del cielo, que te bendiga con todo y que prospere. Y él prosperó. Veinte años le tomó. Tuvo esposa, tuvo hijos y se prosperó. Se ha hecho hacia adelante. Y cuando Jacob se encuentra con él, ¿qué necesidad tenía Esaú de su primogenitura? Ninguna. Ya él tenía, era dueño de Seir, se llamó Edón, el monte. Tomó posesión de todo aquello allá donde estaba Ismael, donde estaban los hititas. Él tomó posesión de todo eso y se echó para adelante, como quien dice. Y ahora viene Jacob y se reconcilia con su hermano. ¿Odio había? Sí, había odio, claro. Quería matarlo por lo que le había hecho pensando que estaba haciendo algo justo, pero no. No era justo lo que estaba haciendo porque no era propio que él tomara posesión de lo que su hermano, el padre, lo había bendecido. No era propio que Esaú tomara posesión de lo que Jacob se le había dado por herencia, tal cual como pasa hoy en día. Después de la muerte de Yeshua, la traición y la muerte a manos de Edón, ellos tomaron posesión de lo que no era de ellos. Y ahora es que estamos nosotros retornando y yendo a tomar posesión de lo que es por derecho de los hijos de Israel y todos los que se adhieren a Israel. Tomándolo de las manos de Edón, de Roma. Aleluya. Bien, amado, solamente me queda decirles lo siguiente. No son tiempos fáciles y créame, yo también tengo mis luchas como Jacob y en mi soledad y en mis tiempos en que puedo irme a una esquina y en mis tiempos de que puedo estar solo, también tengo esas mismas luchas. Padre, lo suelto todo y me voy. Pero no puedo hacer eso. Tengo que pensar en que hay una misión la cual usted y yo estamos cumpliendo para Elohim el Eterno. Hay una misión en nuestros corazones, una misión en nuestra mente, en nuestro espíritu que Elohim ha colocado. Hay una misión sobre ti. Nadie va a tomar tu lugar. Nadie te va a robar esa misión que tú tienes. El Padre puso esa misión en ti y aunque sea duro lo que viene, sé fiel, sé firme, sé constante, sé leal como Jacob, como Yeshua, mira al Eterno y prevalece con él. Párate junto con él y prevalece con el Eterno. No importa cuál sea tu nombre, si tú prevaleces con él, el nombre no dirá nada. Lo que dirá son tus acciones. Es tiempo de nosotros como congregación, como quejilada y tomar acción sobre lo que creemos. Usted cree, haga lo que tiene que hacer propio. Si usted confía en el Eterno, usted sabe que sus días en las manos del Eterno están y que él sabe cuándo va a ser que le va a tocar. Confía en él. Salga hacia adelante, esfuércese, trabaje, luche, salga, vaya, vayamos. Vamos a servir, vamos a caminar, vamos a abrirnos pasos en esta sociedad que está siendo oprimida, abramos los pasos, luchemos por nuestros derechos y seamos luz, brillemos en medio de la sociedad, traigamos el shalom, la paz, traigamos la armonía, traigamos lo que es necesario, la verdad, el estándar, la conciencia. No tengamos más miedo, reconciliémonos con nuestros hermanos, busquemos al que nos hizo daño, tratemos a aquel que no quiere saber de nosotros. Yeshua lo dijo bien claro, si vas a traer una ofrenda, déjala aquí en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano, el que te ofendió y luego ven y puedes entregar la ofrenda. Hoy en día oro para que el Padre nos pueda traer esa conciencia de que nuestra lucha es interna con nosotros mismos. Bendito Elohim, fortalece a mi familia de la fe, a mis hermanos que nos están viendo. Enseñales a ellos, Padre, que la fe, la certeza, la confianza que tú nos has enseñado, Padre, la fe, la certeza y la confianza, Señor, da buen fruto y si somos leales a ti, Elohim, tú prometiste bendecirnos y abrirnos la puerta y hacernos reconciliar con nuestras familias y hermanos y los que nos rodean, la gente que nos ha ofendido. Estos son días en los que somos llamados a la paz. Yeshua dijo, bienaventurados los pacificadores, así sea sobre mis hermanos, que tengan la fe y la certeza de poder traer la paz a toda su familia. Bendícelos, Elohim y ayuda a los padres por los méritos y en el nombre de Yeshua Hamashiach. Amén. Que tengan un lindo Shabbat, los que están viendo el video en Shabbat, de mañana la pasen bien en la congregación, donde quiera que usted se vaya a congregar y a estudiar la palabra, que tengan una linda semana también, donde quiera que esté viendo este video, que usted tenga ese tiempo de reconciliación con aquellos que le han ofendido, eso va a pasar y usted va a ser fiel al Eterno y va a protegerse a sí mismo como hizo Yeshua de no caer en la tentación de librarse de la copa que el padre había derramado. So tenga fuerza, tenga fe, gracias por estar con nosotros. Recuerde que somos Casa de Israel. Yara, este es el pastor Gabriel Paredes. Estamos ubicados en el 6311 US 1792 al norte de la ciudad de Davenport y estamos allí para servirle con mucho cariño. Nuestra congregación está operando y está lista para recibirlos a ustedes mañana o cada Shabbat. a las 3 y 30 6 3 11 US 1792 al norte de la ciudad de Davenport. Que el padre te bendiga y te guarde que tengas linda semana linda noche y Shabbat. Shalom. Bye-bye.